Un total de cuatro deportistas mexicanos participan en los Juegos Olímpicos de Invierno-Bellín 2022. ¿Qué perspectivas tiene en esta ocasión? México participa por una décima primera ocasión en los Juegos Olímpicos de Invierno, con cuatro participantes en Beijing 2022. México tiene la expectativa de ser parte del movimiento olímpico internacional y sobre todo de tener una representación solvente de lo que es el deporte de alta competencia en deportes de invierno, en lo que es esta edición olímpica. Sobre todo tener no solo esta participación en vías de que el Comité Olímpico Mexicano cumpla cien años de existencia. Gracias. 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 Gracias.